Hola amigos de TechCetera, hoy tenemos el Honor X8 que como pueden ver tiene 128 GB de ROM, o sea de capacidad y 6 GB de RAM seguramente dentro de poco cuando lo destapemos y lo pongamos en marcha nos vamos a dar cuenta de las maravillas que se pueden hacer con este smartphone que no solo es bonito, sino que tiene particularidades como la RAM Turbo bastante interesantes a primera vista podemos darnos cuenta que tiene unos biseles muy delgados es muy ligero, 177 gramos y como pueden ver es bastante delgado 7,45 milímetros además posee una taza de refresco de 90 Hz y como les venía contando, una de las particularidades es que se puede hacer parte de la memoria ROM o de la capacidad, hasta 2 GB, precisamente para acelerar el rendimiento del sistema esto lo hace automáticamente, yo como usuario no tengo que hacer nada cuando lo necesita, las toma prestadas temporalmente y después las devuelve ahorita lo vamos a poner a prueba para que vean, porque puede abrir muchas aplicaciones y gracias a la RAM Turbo lo que puedo hacer es devolverme una vez salto entre una aplicación y otra para llegar al punto exacto en el cual estamos bueno y una vez ya hemos configurado el WiFi lo que podemos hacer es simplemente pasar la información al Honor X8 desde otro dispositivo aquí tenemos nuestro Honor 50 y lo vamos a usar precisamente para eso se nos está pidiendo abrir Google en el dispositivo anterior lo que hacemos es buscarlo, listo aquí lo tenemos configurar y restaurar, configurar un dispositivo cercano siguiente, 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 aceptar, va a empezar a buscar el dispositivo y aquí efectivamente nos está dando la opción si, vemos que está bien, coinciden y dice continuar en el dispositivo anterior, o sea nuestro Honor 50 nos pide la huella acredita que efectivamente nosotros somos los que estamos haciendo esto y nos da la opción de continuar de esa forma vamos a poder pasar las aplicaciones de un lugar a otro posteriormente procedemos a configurar la huella después de haber aceptado si queremos o no los temas del asistente de Google el cual resulta ser bastante útil en ciertos casos para activar o desactivar comandos en el Honor X8 por medio de la voz sin tener que tocarlo eso funciona muy bien cuando tenemos las manos sucias y demás aquí terminamos de configurar los servicios bueno y habiendo configurado el Honor X8 con todas las aplicaciones que uso normalmente vamos a hablar sobre el concepto de RAM Turbo que es básicamente la finalidad del video lo que hace en palabras técnicas es coger memoria capacidad disponible y usarlo en memoria temporal para hacer que las aplicaciones carguen más rápido para que el rendimiento no disminuya pese a abrir más de 16 aplicaciones e inclusive que cuando se está usando una aplicación como Netflix que tiene video o redes sociales podamos abrir una aplicación después la otra y volver al punto inicial de dicha aplicación sin perder la información específica en la cual estábamos trabajando o la que estábamos explorando así que vamos a hacer una prueba a ver si tanta dicha es cierta vamos a abrir Netflix vamos a ver algunos de los videos vamos a subir un poquito ok y aquí lo que vamos a hacer es vamos a pasar a otra de las aplicaciones que por ejemplo tengo abiertas un juego me suena y vamos a jugar listo bueno no me culpen si no juego muy bien no es culpa del teléfono listo listo este es el entrenamiento digamos que ya siento que estoy aprendiendo bueno aunque no puedo decir que demasiado rápido pero ahí vamos listo vamos a demostrar que sí aprendemos listo tengo el super ataque lo vamos a hacer se logró tal cual muchos golpes y knockout fantástico listo aquí en medio de la celebración vamos a salir y vamos a abrir otra de las aplicaciones fíjense ya exploramos dos el sketchbook aquí podemos no sé poner un texto pruebas y puedo saltar fíjense aquí me volví y quedé en el punto donde iba digamos que mientras carga puedo ir haciendo otras cosas como por ejemplo fíjense la cantidad de aplicaciones que tengo acá puedo abrir una de música aquí me está mostrando publicidad me salvo a otra vuelvo al juego y efectivamente me llevo a donde debería estar ahora probemos con netflix a ver si tanta dicha es cierta porque es que la cantidad de apps que tengo abiertas y fíjense sí cumplió estamos en el mismo punto donde lo habíamos dejado listo aquí inclusive nos dice el nombre de la película vamos a salirnos bueno acá esta aplicación por ejemplo tiene una particularidad y es que quedaba en segundo plano no la dejamos la matamos pero lo que vamos a hacer ahora es abrir otra más de todas las que tenemos acá por ejemplo la cámara aquí vamos a ir a alguna red social por ejemplo aquai que lo más común es que uno esté viendo algo y de un momento a otro listo aquí vamos donde la señora volvimos a la cámara abramos de las muchas aplicaciones que tengo abiertas abramos otro juego por ejemplo listo listo acá me están enseñando cómo jugar listo ching 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 listo bien interesante listo y podemos saltar nuevamente a alguna de las otras cosas como por ejemplo kuai ay acá me pidió inicio de sesión fíjense salto del juego sí y voy a volverme a kuai vuelvo al mismo lugar fíjense listo e inclusive si hago lo mismo con el navegador uno carga ella recarga voy hago múltiples cosas acá vengo a google busco etc la cargo me devuelvo a esta y fíjense aquí cambié de un navegador a otro y si efectivamente como pasó anteriormente estamos cargando pero esta es la carga inicial que la página generalmente hace si yo me devuelvo a kuai fíjense seguimos en el mismo punto listo entonces aquí ya debe estar por terminar la carga y nótese que el rendimiento acá voy a buscar honor y vemos todos los posts que tenemos al respecto aquí estamos cargando uno del Magic B y si me devuelvo al otro navegador fíjense volvemos al mismo punto esto es una maravilla porque nos ayuda a ubicarnos así estemos haciendo multitareas volvemos exactamente a la información que estábamos explorando antes de cambiar de aplicación esto aunque ya lo hemos visto en algunos otros smartphones este funciona de manera bastante interesante porque no solo permite un muy buen rendimiento vamos a cantar cuantas aplicaciones tenemos abiertas por ejemplo aquí tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince quince y creo que inclusive podríamos abrir abrir más si podríamos abrir muchas más otra más y veamos el rendimiento una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos trece catorce quince y podemos seguir podemos seguir abriendo y funciona bastante bien entonces esto hace que la ram turbo sea una gran opción precisamente para estos móviles que están al alcance de la gama media del mercado el nivel de optimización es bastante piense que abrimos muchas aplicaciones y gracias al procesador snapdragon que tiene en su interior de seis nanómetros podemos hacer todo esto que anteriormente era impensable inclusive como ustedes vieron hay varios juegos abiertos al tiempo corriendo varias aplicaciones pesadas y con todo y eso funciona bastante bien chau 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 chau